El administrador concursal del Deportivo Guadalajara, Pedro Martín Molina, acompañado por miembros de su equipo, mantuvo en la tarde este lunes una primera toma de contacto con el alcalde Antonio Román en el consistorio. Tras la reunión de más de dos horas de duración, y a la que también asistieron entre otros el concejal de deportes Alaydo Freijo y miembros del Patronato de Deportes, Martín Molina se mostró satisfecho por la predisposición del consistorio. Adelantó que se solicitarán las subvenciones correspondientes y que podrán seguir haciendo uso del Pedro Escartín. Ha sido una reunión buena, hemos contratado la opinión. El alcalde está muy predispuesto a todo lo que es el Deportivo Guadalajara. Ha estado presente también el secretario del Patronato de Deportes y otra persona responsable, concejal de deportes del Ayuntamiento. Y bueno, pues nos han recibido y como habéis comprobado, hemos estado mucho tiempo hablando. Ha habido una parte de la historia del Club Deportivo Guadalajara con el Ayuntamiento de Guadalajara durante el tiempo del señor Retuerta, antes de subir a segunda división, después de bajar a segunda división, y nos ha expuesto todas las relaciones jurídicas de convenios que ha habido con el club y con la fundación. Y por nuestra parte, pues le hemos comunicado lo que es un concurso de aquedores, lo que es un concurso necesario, lo que significa que ya no se pueden embargar las cuentas corriente concursal en caso que el Ayuntamiento accediese a dar subvenciones. Y nos hemos puesto a su disposición para cualquier duda que tuviera. Se sacará la convocatoria de subvenciones corrientes para este año, para la finalización de esa temporada. Por nuestra parte, hemos explicado que estar en un concurso de aquedores nos permite el hecho de que no se puede embargar poder presentarnos a esas subvenciones. Haremos lo correspondiente, como administrador concursal y gerente del club, ser diligente en mis actuaciones, solicitaremos la subvención correspondiente desde el club para la finalización de la temporada. La situación es que nos permite el Ayuntamiento, porque es una situación especial, el uso de la competición en ese campo. Él asume todos los gastos, el mantenimiento del césped y la luz durante esa temporada. Y ya se verá en la temporada siguiente, nos hemos trasladado en el tiempo para comenzar bien la temporada siguiente en cuanto a la posibilidad de hacer un convenio directamente con el club.